Nuevo avance de la Junta de Andalucía en la denominada Revolución Verde con la adquisición de 147 vehículos 100% eléctricos para renovar su parque móvil, cuya primera fase se traduce en 5,2 millones de euros. Primero 147 vehículos 100% eléctricos adquiridos por el Gobierno de la Junta de Andalucía para iniciar la renovación del parque móvil de la Administración andaluza. Con este paso el Gobierno de Andalucía no solo predica, porque es fácil predicar, sino que da ejemplo, y damos ejemplo llevando el verde por bandera. Este lema tan inspirador simboliza la apuesta firme y rotunda de este Gobierno por acelerar lo que nosotros hemos denominado la Revolución Verde, que nos permita frenar algo que para Andalucía y para el planeta es fundamental, que es frenar las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho alusión a la Ley de Economía Circular, que según ha expresado sería pionera en España y en Europa y que abrirá las puertas de la comunidad a las enormes oportunidades basadas en la economía verde y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Y ahora estamos ilusionados con sacar adelante lo que sería la primera Ley de Economía Circular del conjunto de nuestro país. Una ley que sería pionera en España y en Europa. En España y en Europa. El anteproyecto de ley tendrá mañana un momento importante con su debate en el Parlamento andaluz. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios, a los miembros de la Cámara y a los partidos, para que todos estemos a la altura de las circunstancias. Y no frenemos, no frenemos un avance que es trascendental para el futuro de nuestra tierra por posiciones electoralistas, por ansias electorales o simple y llanamente por egoísmo por sus siglas. Para concluir, Moreno ha afirmado que Andalucía no quiere perder el tren del progreso que ha puesto en marcha Europa, afianzando sus posibilidades para generar riqueza y empleo.